Música Hey buenas a todos AkataPolyman comentando Ya os traigo el unboxing de FIFA 13 Como veis aquí está el juego Metido en la caja, vamos a proceder a abrirla Vamos a abrir esto Con una mano Es un poco difícil Un poco bruto quizás Bueno aquí está El FIFA El FIFA 13 Edición Ultimate Vamos a ver aquí está la caja Se va a dejarla por aquí Vamos a abrir lo que es el paquete A ver aquí está Y aquí tienen la portada Bueno Vamos a girarle el plastiquito El plastiquito que Que todo lo abre Se me está quedando sin batirar la cámara Veo yo que voy a tener que Hacer esto Espero que no Hacerlo rápido Porque si no A ver Esperate un momentito Ahí está Ahí es el plástico Vamos a ver Que contiene Aquí tiene el juego Y contiene información A ver que contiene esto Bueno pues Contiene el librito Típico librito Con cuatro tonterías El código Un código para jugar online Y El FIFA Interactive World Champions Con código Con el código claro Aquí tienen Y bueno yo creo que esto es todo Esto es el unboxing De FIFA 13 Espero que les haya gustado No contiene mucho Lo que es la información Pues aquí sale Alfonso No se enfoca bien Enfoca Sale Alfonso Ramos Que fue el ganador De la FIFA Interactive World Cup Un genio es español Y bueno yo creo que Esto es suficiente Espero que les haya gustado Esto unboxing Y se van a venir Gameplays de FIFA 13 Si se van a venir Gameplays Y bueno Espero que Les haya gustado Nos vemos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!